La, 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 la... De pequeño yo quiero ser Un gran astronauta y poder Junto a las estrellas brillar Poder volar O en su lugar Quedarme en la luna a jugar De pequeño quiero yo ser Un buen detective y seguir Las pequeñas huellas que dejaron tus pies cerca del mar Para irme contigo a nadar Un avión dibujaré y luego lo pilotaré Garabatos en el cielo con su estela dejaré Caballero y camelón o un héroe de ciencia ficción Con mi nave rescatarte de las garras de un dragón De pequeño quiero inventar La fórmula para escapar De la ley de la gravedad Y fulminar en un plis plas El peso de mi soledad Un galón dibujaré y luego lo pilotaré Y los siete mares surcaré Solo en la isla del tesoro Pienso que te encontraré Cazador quiero ser yo De bellas canciones de amor Que en tu disco favorito puedas escuchar mi voz De pequeño quiero ser De pequeño quiero ser De pequeño quiero ser Lo que tú quieres yo ser Si quieres viajaremos juntos hacia ese lugar Donde te quiera más Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video.